...seguramente vendrá más Camilo, ni lo dudes, se encargará de eso... ...se viene Musa, Musa, le pegó... ...de primera tocaron, al costado izquierdo, derecho, de Valencia para Junior Musa... ...se viene el norteamericano que va a ser Musa, de 18 años, supera la marca, hace el amague de centro... ...se mete en el área, ahora sí se entró, muy mal, atrás para Razi... ...de derecho, de Coindredi, tocó de primera para Junior Musa, cayó Musa... ...de Acabí de primera, encontró bien parado a Junior Musa, buena maniobra, qué buen talento el que tiene este muchacho... ...se viene Junior Musa, el centro, la maniobra sigue, puede ser el segundo, remate de... ...es Carlos Ode, recibe Junior, Junior se gira cada vez más encerrado, o sea, hace una levanta de cuchara Max... ...y ahí va Junior, es el centro... ...17 la del descenso, y de momento con este empate sería otro... ...Corea, Musa... ...Corea, Musa... ...Corea, Musa... ...Corea, Musa... ...Suárez... ...Corea, Musa... 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 y no solo se acuerdan de bala y se para acá y el bala le saca el bala y lo sudo no le ha dado bien y finalmente se acuerdan de balesia pero el balesia el bala y el bolo con el cangen le se acuerda un buen turno de junio el bala el bala el bala el bala en la pared el bala ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol de Junos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!